Este episodio del Bitcoin Show en español está bienvenido por www.mezigrill.com y www.mtgox.com y www.bitpay.com Bienvenido al episodio número ocho del show de Bitcoin en español. Este es Manny Mena. Yo soy Ed Gell. Y hoy estamos con Andrew Lee de Mt. Gox Live. Muy social. ¿Cómo estamos, Andrew? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Este episodio vamos a hablar con él en inglés y entonces lo vamos a traducir inmediatamente así todo el mundo en casa lo puede entender porque nosotros pensamos que es una información muy importante y algo que puede ayudar con la facilidad de Bitcoin. So, Andrew, you run Mt. Gox Live.com and now you're the creator of Mt. Gox Mobile. Y lo que le pregunté es que es el founder, el dueño de Mt. Gox Live.com y también una aplicación nuevo en Android que se llama Mt. Gox Mobile. Yes, Steve and I started Mt. Gox Live and subsequently we created Mt. Gox Mobile. And that's what you see today. Que es yo y Steve empezamos Mt. Gox Live y entonces eso transició Mt. Gox Mobile que es la aplicación. Mt. Gox Live.com and for those that don't know what is Mt. Gox Live and what does it do. So, Mt. Gox Live is a live chart which shows the price resistances, the open bids and asks for trading Bitcoins. It shows all the previous trades and a bunch of other information as well. But those are the most relevant information provided. Ok. So, basically Mt. Gox Live is a graphic, a representation of real time, of all the requests and all the sales of Bitcoins of Mt. Gox. And it also has other information as well as the resistance that the price has to go up or to go down. It allows you to know all that information. Mt. Gox Mobile, that application. Well, first of all, you were bought out by Mt. Gox. Yes. Can you let us know about that? Mt. Gox, el intercambio mas grande compro a Mt. Gox Live. Y ahora le voy a decir un poco sobre la historia de eso. Yes. So, we were discussing with Mt. Gox for quite a while and sometime in July the deal actually closed and was completed and so now we are a part of the Mt. Gox family and with it we bring with us the Mt. Gox Live website Mt. Gox Mobile as well as btc.to. Okay, they were talking for a long time and then finally in July when they were able to finish all of it and then in that purchase they brought the Mt. Gox Live site, the mobile application and then a service that cut the direction of Bitcoin, cut the direction, and that was btc.to and that was all part of the purchase. And now I am going to ask you who started that communication. So how did that actually start? Were you contacted by Mark or did you contacted him? So, like I was saying earlier, we've been in discussion for a long time and I can't exactly remember who approached who, but we've been just talking back and forth here and there, you know, sometimes we go one week without speaking, but most of the time we were staying in close touch, you know, working on the applications and services and eventually it just made sense, you know, to, for things to be this way. No se recuerda exactamente quien empezó la comunicación, que siempre estaban hablando y se vio como una buena idea y después de tiempo comenzaron eso y ahora son junto. So, I wanted to ask you actually, so how did, so what was your like beginning point of this app or this, was it a graph? It began with a graph and then it became the mobile version? Yes. But the question really is, like, was it your intention to line yourself up with a company like Mt. Gox? Okay, so initially Steve had created the graph, Mt. Gox Live, which was simply just a tool for him and anybody else to be able to monitor the market. But then what happened was he approached me and asked if I could put this on one of my servers and I said, oh, definitely. And he shows me the site and I said, wow, this is amazing. We should create more things to help Bitcoin out. So then we went ahead and created the Mt. Gox Mobile. But we were kind of met with a little bit of adversity because, you know, there's a lot of trust issues within the Bitcoin community. So, you know, we released it open source and that helped a little bit. But constantly in the chat rooms and, you know, in emails people have been saying, why don't you guys just sell to Mt. Gox? Or saying to Mt. Gox, why don't you guys just buy Mt. Gox Live? And then suddenly the trust issue was no longer an issue at all. Oh, great. So, lo que explica es que originalmente la idea fue creada de Steve y él estaba creando las gráficas y entonces Steve lo llamó a él, a Andrew, y quería poner la gráfica en lo que... En su red, en el server. En el server, en la servidora de él, pero ¿qué es lo que él hace? Básicamente, se ve como Steve no tenía el espacio porque eso usa mucho bandwidth. Oh, ok. So, él tiene compañías de servidores o Reds. Oh, ok. Y entonces él hizo eso a Steve y entonces se juntaron y dijeron, ¿por qué no hacemos más cosas para ayudar a la comunidad? Y entonces... Entonces la comunidad y los foros estaban sugiriendo que se reunieran con Mt. Gox y por qué no... Sí, porque ellos hicieron la aplicación móvil y entonces con eso, eso trae mucho problema con... De confianza. De confianza. So, ellos lo hicieron cogido libre. Eso ayudó un poco, pero todavía no era suficiente. Estaban recibiendo e-mails, mensajes en el foro diciendo por qué Mt. Gox no te compra o por qué tú no hablas con ellos para hacerlo oficial. Y entonces se ve como evoló naturalmente. La evolución naturalmente se creó para hacer Mt. Gox Live. Básicamente, sí. Ok, so the part that I didn't understand, which we were trying to get back and forth, that I didn't know that you had servers or you had some kind of business serving something. Oh, yes. Without getting too much into detail, I have a lot of servers, so... Ok, ok, yeah, ok. Sin haber muchos detalles, tienen muchos servidores. Sí, exactamente, y por eso que las conexiones. Sí. Ok. Y entonces, quería hablar un poco sobre Mt. Gox Live y algunos de los otros servicios y cómo se puede usar en el intercambio. Ok. Ok, so when you initially visit the Mt. Gox Live website, you see it on a dual access view. And so what this dual access view allows you to do is literally see how much USD it's going to take in order for the price to go up or down. And so, no, you can't predict, obviously, the future, but you can really see, you know, how much money needs to come in or out for the price to fluctuate. So, for traders, you know, I think that's very advantageous. Lo que él está diciendo, básicamente, para las transacciones, te va a enseñar el precio que tiene que llegar Bitcoin o el volumen de transacciones que tiene que llegar para que el precio o el valor de Bitcoin sube y baja. En dólares, ¿no? En dólares, sí. En dólares, sí. Sí, como se puede ver en la pantalla, hay dos axes. Y entonces, un lado el precio de Bitcoin y el otro lado el precio de dólares americano. Y entonces, te deja saber si vamos aquí, este es el precio de mercado. Y si vamos aquí en el precio dólares americano, para que llegue a 11 dólares, se tiene que vender 91 mil dólares. Se tiene que comprar, básicamente, 8 mil 532 bitcoins y eso va a subir el precio a 11 dólares y 34 centavos. So, eso puede dar mucho beneficio a la gente que quieren hacer cambios, quieren ver el estado real del mercado o quieren, ¿cómo se dice? Especular. Especular. Especular qué va a ser el precio en el futuro y tienen la información para saber qué tiene que pasar para que llegue a ese precio. Y, um... So, it's, uh, so, how often does it refresh? I mean, it's live. Yeah. So, it's like instant. Instant. Like milliseconds. Ok. Entonces, es en vivo y es milisegundos que está compartiendo la información. Así que ahora en este momento está a 9 dólares y 97 centavos y eso, como dicen, es en vivo. Así que, eh, estamos subiendo ahora. Y, um, does Mt. Gox Live, um, is it pretty much, like, supported on any browser? Or is there any special requirements? Y lo que yo le quería preguntar, um, si el servicio de Mt. Gox Live es disponible en cualquier browser, en cualquier compadora? So, in the beginning, there were some issues because it was built on WebSockets, which is a fairly new, um, I guess you call it a protocol, which doesn't even have standards set as, I believe, at least. And, um. Um, en el principio tuvo problema porque estaba usando algo que se llama WebSockets y básicamente no, um, no era standard, um, no era standard uso, um, en el internet, básicamente. So, eso dio mucho problema. And then what happened? So, but then what happened was, um, since WebSocket isn't so well supported across all browsers, you know, like Firefox supports it, but you'd have to actually manually enable it and it's a little bit difficult. Um, what we, what, what Steve did was he actually added, uh, JavaScript support. So, it's actually using, um, a JavaScript socket and, uh, refreshing itself. So, even if you don't have WebSocket, you can still use the website. So, Firefox, Opera, Safari, Chrome, uh, internet. Basically, any modern browser, basically. Um, so, okay, you hicieron, um, ellos fueron, uh, la tecnología de WebSocket y también agregaron la tecnología de JavaScript. Y, básicamente, cualquier browser del internet que, en los cinco más años que se está usando, um, lo va a soportar sin problema. Y va a refrescar la página, um, cada segundo para ver todo en tiempo real. Uh-huh. And then, um, now, what was the evolution between Mt. Gox Live and Mt. Gox Mobile? Like, what was the push, um, towards that? Or what was the need for that? Um, y lo que yo le pregunté, eh, ¿cuál era, um, la evaluación del servicio de Mt. Gox Live a la aplicación que está hoy en Android? Okay, so, after we had the, uh, Mt. Gox Live website running, we realized the only way that Bitcoin is going to, you know, continue to prosper is by continuing to create more services that make things easier. And since there was, um, you know, the API available for developers on Mt. Gox, we figured, okay, so, the next thing we're going to make is an application for mobile phones. Um, basically, he se dio cuenta que para que Bitcoin, um, pueda a trabajar como un diviso en el, en el tiempo, tú sabes, en el futuro, um, ellos se dieron cuenta que se necesitan más servicio en la comunidad de Bitcoin, um, que pueda facilitar, um, el intercambio y el uso de Bitcoin. No solamente el intercambio, pero a usar Bitcoin, a, a mandar dinero a los amigos. Y, um, de esa necesidad Mt. Gox tenía un API, un API, um, que deja programadores a conectarse con el intercambio y ellos usaron eso para crear, um, o empezar de crear, el, la aplicación de Mt. Gox móvil. Perfecto. Y entonces, um, I'm going to, uh, what are some of the things, um, that you could do now at this point in time, uh, with the Mt. Gox Live application? Y que yo le estoy preguntando, ahora mismo, ¿qué se puede hacer con la aplicación de Mt. Gox móvil? The mobile, we meant, right? So, um, on Mt. Gox mobile, basically, every feature, including buying, selling Bitcoins, uh, sending Bitcoins to a Bitcoin address or to a shortened BTC.TO address, creating vouchers, which allow you to pay or get paid with Bitcoins. Um, you can view your history, your, you can view the market depth, and you can also view Mt. Gox Live, of course, on your smartphone. Ok, so, con la aplicación, uh, la aplicación móvil de Android, se puede hacer mucho, uh, se puede, um, mandar dinero, recibir dinero, um, todo. Comprar Bitcoins, vender Bitcoins. Yeah. Comprar Bitcoins, vender Bitcoins, a ver, um, el depth del mercado. El, 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 la profundidad del, del mercado. Um, y entonces se puede, um, ah, usar, ah, lo que se llama vouchers, que crea un cogido que tu puedes usar para recibir o mandar Bitcoin. Y, um, también te deja ver Mt. Gox Live, y también te deja, um, eso era todo? Yeah. Sí. Uh, can you explain to us how the, uh, maybe we're getting a little bit ahead, but the voucher, cause I'm not exactly clear on how that works. Quería que los explicara un poco como es que, eh, manejan el servicio de vouchers, eh, porque no entiendo exactamente cómo funciona y por qué. Ok. Ok, so, what would happen is when you, um, log into the application and, um, let's say I need to pay Manny two Bitcoins. Then what I would do is I would, um, log in and go to voucher. Uh, I would choose Bitcoin, which would be chosen by default. I would hit two and I hit create voucher. And then on the screen, it will come up with the voucher code and it'll say, would you like to view the QR code? And then, so I would hit yes. And then he could simply just take his phone, click on redeem, scan, go up, look at it. It'll beep. And then the transfer is complete. Got it. Ok. So, si, um, básicamente con el sistema de vouchers, um, si Ed me quiere mandar dinero a mí, um. Bitcoins, ¿no? Yeah, bitcoins. Para mí es dinero. Uh, si Ed me quiere mandar bitcoins, entonces usando el teléfono puede generar un QR code, um, que. Que genera un código de voucher. Oh, sí. Genera un código de voucher. Entonces tenemos la opción de usarlo como QR code o escribirlo manualmente. Y entonces, um, si estamos haciendo un QR code, él me enseña la pantalla de él. Yo tomo una foto. Del QR code. Del QR code. Y entonces eso se entra en mi aplicación de Mt. Gox Live. Y entonces te va a decir a ti, ¿quieres aceptar este pago? Uh-huh. Y también, um, yo puedo setear manualmente los dígitos o cual sea de la aplicación. Entonces una vez que tú lo apruebas, entonces lo mandas. Sí, y no se tienen que esperar confirmaciones o nada porque es Mt. Gox y Mt. Gox. Sí, eso va a ser un servicio muy importante porque nadie quiere esperar para confirmaciones. Sí, él está diciendo que esto va a ser un buen servicio porque realmente nadie quiere esperar para confirmaciones. Exactamente, sí. Sí, eso es genial, sí. Um, so I was going to take a quick break, uh, to thank the sponsors. Um, vamos a tomar un segonito muy rápido a dar gracias a los patricianadores. Close. Um, el primero es, um, Mt. Gox, oh, Mt. Gox.com, Mt. Gox.com, Mt. Gox.com. Este es el cambio más grande de Bitcoin. Um, ellos tienen más de 90% de mercado y también, um, con la ayuda de Andrew aquí, trajeron Mt. Gox Mobile y Mt. Gox Live, todo parte de un servicio. Ahora están aceptando euros, um, eh, el diviso de Australia y diviso de Canada. Um, so siempre están creciendo y tratando de aceptar más, ah, divisos. Y Mt. Gox.com, ellos son los mejores. Uh-huh. Um, y entonces tenemos a Mezzy Grill. Mezzy Grill. Mezzy Grill.com, aquí en Nueva York. Él sabe más de Mezzy Grill que yo. Todavía no lo vi, yo quiero ir. Siempre están hablando de la comida ahí. Um, pero siempre se ve rico también. Sí, comida. Comida mediterránea. Y sirven, eh, eh, desayuno, almuerzo. Pueden ir a cenar ahí también. Y Marwan, el, el propietario, eh, eh, es, eh, le encantan las bitcoins. Así que, si quieren ir a gastarse las bitcoins, vayan a comer allá. Y si al mismo tiempo quieren comprar bitcoins, eh, él está ahí también para venderle los bitcoins. Sí, y en Nueva York, de lo que nosotros sabemos. Bueno, sabemos Nueva York, el primero, ah, que tenga un Brick y Motor, o una tienda real, física, que vende y usa bitcoins. Uh-huh. Exactamente. So, muy... Hay que darle muchas gracias a Mezzy Grill. Y el próximo? Y el próximo es bit-pay.com, eso, bit-pay.com. Ellos son el, ah, básicamente, el, ¿cómo se dice eso? El, el servicio de mercado, o merchant account. Sí, de comercio. De comercio, ah, oficial para el Bitcoin Conference. Uh-huh. Y lo que ellos hacen, ah, ellos aceptan pagos en Bitcoin o en dólares. Y si tú aceptas pagos en Bitcoin, tú tienes la opción de, ah, instantáneamente cambiarlo a dólares. Y así se puede advertir, ah, alguno de los riscos del diviso de Bitcoin. Sí, los riesgos, sí. Sí. Y, ah, muchas gracias a ellos, ah, que están ayudando con el Bitcoin Conference. Y el Bitcoin Conference. El bitcoinconference.com, lo puede ver en la pantalla. Y eso, agosto 19, hasta el 21, aquí mismo en Nueva York. Ah, va a ser tres días. Y toda la gente famosa e importante de Bitcoin van a estar ahí. Ah, más que nada, va a ser una oportunidad, una oportunidad increíble para conocer gente en Bitcoin y la comunidad. Y a ver todos los productos y servicios nuevos. Y eso, Gavin va a estar ahí, va a estar hablando. Y, ah, va a ser algunos tres días increíbles. Sí, definitivamente. Y lo tuvimos que mover a un espacio más grande. Sí. Porque lo íbamos a tener aquí en el estudio que estábamos patrocinando la conferencia, pero tuvimos que mudarla a una conferencia a un sitio de conferencia en un hotel lujoso aquí en Nueva York así que si quieren venir por favor vayan a bitcoinconference.com y para toda la información el horario y cuánto cuesta etcétera y gracias yo quería enseñar el sitio los dos btc.to y entonces malgox live slash mobile ahí tú puedes ir si tú no quieres ir en el mercado de Android tú puedes ir a ese sitio y tú lo puedes descargar ahí te da un poco más información sobre la aplicación y así tú puedes ver si tú quieres usar definitivamente es definitivamente es una opción que se puede usar si tú quieres usarlo con bitcoin con tus amigos no tienes que esperar confirmaciones esa información está ahí creo que no lo tienen en la pantalla ¿quieres ponerlo en la pantalla? en el laptop si no puedes hacerlo en la máquina de Skype eso es Skype ok ok no entonces explícale cómo es que funciona esto ok entonces para btc ptc punto t o básicamente tú tomas una dirección de 28 carácteres del bitcoin la dirección de bitcoin y entonces tú lo puedes bajar empezó con un carácter entonces dos y ahora se ve cómo está el 3 carácter que tú básicamente pones btc punto t o y entonces el slash y entonces ese cogido mucho más fácil que recordar que cualquier otra cosa 28 carácteres de quién la dirección de bitcoin que son tan largas que definitivamente no se pueden poner en memoria así que esto lo aporta en 4 o 5 carácteres y es tanto hasta se puede usar para twitter y entonces entonces so you created this or did you create this or steve or yes we created it together when we ran into the problem of entering long bitcoin address on the phone so básicamente crearon él lo creó o ellos lo crearon sí cuando vieron el problema de tener que setear todo en un teléfono 28 carácteres manualmente sí manualmente y también lo que me gusta muchísimo después de la dirección tú puedes poner otro slash y tú puedes poner QR y va a generar un QR code para usar en tu teléfono sí eso es increíble eso me encanta y también para Block Explorer si tú pones slash B E directamente te lleva a Block Explorer así tú puedes ver las confirmaciones a ver todo lo que pasó con esa dirección entre bitcoin es un servicio increíble sí un par de semanas dijimos que realmente necesitamos algo como lo que te creaste estábamos diciendo hace cuantas semanas atrás que necesitábamos algo así y mira aquí viene hoy Andrew y nos presenta aquí con algo una herramienta muy útil sí y entonces tenemos la pantalla o lo vamos a tener que hacer por foto ¿qué tenemos? ¿tiene la máquina o tenemos la pantalla en la top? ¿quieren ver etc.to? no no vamos a ver los slides sí exactamente vamos a ver las slides así que la gente a casa obtiene una idea para la aplicación ok básicamente lo que vamos a hacer vamos a ver el proceso de usar la aplicación esa es la pantalla de casa de Android y from the Android screen básicamente vamos a click on the Mt. Gox mobile application básicamente de esta pantalla vamos a click a Mt. Gox mobile y entonces ok eso es que es la página registración ¿verdad? esa es la página que primero ves cuando abres la aplicación que es donde te escane para pair up your application with your account ok y esa es la pantalla que uno va a ver la primera vez que ello que uno va a abrir la aplicación y básicamente es para conectar tu cuenta con la aplicación and this is the mobile you're seeing this on the mobile exactly todo esto en la pantalla de un Android and this screen ok so this screen is the on the left you can see the actual login screen where you can enter your pin and on the bottom of that screen there's a button that says change profile and you can actually log into any of these other profiles or create more pairings so that you can pair up with as many applications as you like I mean as many accounts as you y de ahí se puede crear lo que yo ya no es un botón que dice cambio change y cuando aprietas change entonces ahí puedes cambiar cualquier cosa en tu perfil y eso te deja conectar diferentes cuentas no importa si es de otro email en la misma aplicación si porque en Mt. Gox solo puedes usar un email por cuenta ahora entonces tendrías que tener más de una cuenta con dos diferentes emails y puedes combinar las cuentas no combinarlas pero puedes poner más de una cuenta en esta aplicación si basically you can have more than one account on this app and as long as you have more than one email adress to Mt. Dox exactly ok and then después ok let's see so this screen here what you'll see is an example of two different accounts with two different rights set up on the pairing on the left you can see that all four of the rights were already enabled so every single option on the screen is visible usable but on the other hand the screen on the right is deposit only which means that all you can do is redeem voucher codes so everything else is disabled on that so in the left is to deposit or to to the left you let information on the account you let information about exchange exchange and withdraw to take those are the permits that they have for that account and on the right we have the only right derecho que ellos tienen para hacer depósitos y eso es muy importante por si acaso si alguien quiere coger un negocio y toda la gente que toman pagos para tener un android phone o algo así y solamente pueden hacer depósitos no hay razón para saber cuánto hay en la cuenta o para sacar dinero eso también es importante para todo negocio se de definitivamente pero eso es para que si yo se la doy a un empleado van a poder ver los balances ni nada eso no hay necesidad para un empleado saber eso básicamente estamos diciendo que el derecho donde se deposit eso es enabled para que nadie pueda ver tus balances y withdraw es solo deposit exacto entonces la próxima ok ok the next screen is this one es ok so the profiles yes so on here on this screen what you need to do is enter your pin and it will basically allow you to log into your account with just the pin you won't need your username you won't need your password all you have to do is pair up enter your pin and you're good to go so basicamente esa pantalla lo que te deja hacer tu pones un cogido en vez de usar tu clave de mount gox so entre la aplicación tu crea un cogido un pin como se llama como tu tarjeta de débito o algo así y entonces entra el pin y no hay necesidad para recordarte el password que debe ser un password seguro un clave o un contraseñal que seguro y difícil recordarse eso puede ayudar con ese problema so when you say pin that automatically means what three or four characters or no well I have put a minimum of four characters but technically you should be able to use as many as you like but then that would kind of defeat the purpose also of making it easier to enter entonces lo que estaba preguntando es que para entrar es como un pin de tarjeta de banco que requiere en este caso por lo menos cuatro diferentes letras o números si se puede usar más si quiera y se puede usar más también y la próxima es el home screen que es el sitio el el home screen so yeah the home screen so on the home screen what you can do is see your open buy orders you can see your open sell orders there's all the ticker information in the upper left and you can also see your account balance on the upper right ok so básicamente en esta pantalla lo que estamos viendo estamos viendo todos los pedidos abiertos para vender y para en este caso no tienen para comprar pero si había para comprar tiene esos pedidos abiertos también entonces tienen el ticker como el stock market mercado también el volumen el volumen el valor y entonces tenemos toda los balances si los balances de nosotros que son 53 bitcoin y menos de un dólar de en en este ejemplo que tienen ahí hay un pedido de vender un bitcoin por mil dólares y ahí te dice la fecha y la cantidad entonces ahí tendrías la lista de eso ok y one thing I want to ask about about mountcox is that when you see the volume that's based on a 24 hour yes volume 24 hour si cuando uno va a mountcox o mountcox live el volumen que indica ahí es un volumen de promedio de 24 horas so it's an average based on 24 hours correct yes ok so es un averaje pasado en los últimos 24 horas correcto y la próxima next ok so on this screen what you can see is you can actually make buy orders for buying bitcoins for US dollars and it's it's pretty much the exact same interface as what you'd see on the website but of course it's mobile which is very convenient en este este es para hacer un pedido para comprar bitcoins y es más o menos igual que en la versión en online pero esta es una versión móvil así que es bastante fácil de comprender ahí pones la cantidad y entonces dice el total so you put the quantity of bitcoins and then it has a total and that total would be I in dollars yes ok and then you press buy bitcoins ok next so you put how many bitcoins and it already fills in the amount in dollars correct well it does automatically fill in based on ticker information but you can change it so that you may want to pay less than what the market price is ok entonces si si ponen la cantidad de bitcoins entonces automáticamente el total se va llenar automáticamente o lo puedes cambiar a la cantidad que tú quieras si quieres comprar bitcoins por cierta cantidad entonces puedes fijarlo en esa cantidad ok next so this is the sell screen which allows you to sell your bitcoins to earn US dollars in return and just like the buy page it's pretty much exactly what you'd see on the website as well and gives you the same functionality while you're on the go so esta es la pantalla de ventas básicamente es lo mismo de la página de comprar pero esto te deja poner un tamaño en bitcoins entonces lo puedes vender por lo que corresponde o por lo que alguien puede pagar o quiere pagar para ese tamaño de bitcoins and this next so here you can send bitcoins to any btc.to address or to a real bitcoin address and in addition you can also scan bitcoin QR codes which follow the same standard of bitcoin colon the bitcoin address and optionally question amount equals and so basically it gives you many options to be able to send bitcoins to pretty much anywhere okay so basically perdón en esa pantalla te deja a usar tú puedes poner cualquier dirección de bitcoin tú puedes poner cualquier dirección de btc.to que cortador y que corta lo achica si lo achica demasiado y entonces también tú puedes escanear qr codes y qr code básicamente va a ser lo mismo se puede usar así que tú lo a ver en muchos teléfonos y en muchos sitios de web next and so here's the infamous voucher system which allows you to create bitcoin vouchers create us dollar vouchers and also redeem these vouchers and in order to make things easier we also have it generate not just a voucher code but also a qr code which is scannable and redeemable from all within the app so en esa pantalla el sistema famoso de vouchers que es como un cupón o un vale que le dicen si como una boleta casi esta boleta tiene este valor en bitcoin o en dólares y básicamente cuando se genera el cogido del voucher también se genera un qr code así se puede usar con mucha más facilidad and the voucher system is that specifically you put a set amount in bitcoins or are you also able to put a set amount in mt gox dollars how does yes exactly you can do both just to reiterate the question in spanish que le esta preguntando Manny que si este sistema funciona para bitcoins y para cambiar en dólares también dólares o otra divisa si or another currency for that matter exactly so go ahead and answer yeah so basically right now you can create vouchers in bitcoins you can create vouchers in mtgox us dollars and very soon there's going to be many new currencies coming as well oh wow so básicamente lo que dijo con el sistema de vouchers se puede crear un voucher de dólares de los estados unidos en mtgox que son dólares americanos pero son electrónicos en mtgox sí es igual o sea un dólar es igual a un dólar de mtgox sí exactamente como paypal pero mejor yo creo creer entonces también en bitcoin se puede ser 5 bitcoins 500 bitcoins .002 bitcoin y otra cosa que están en proceso de agregar son otros divisos en mtgox así que seguro que el euro también se planeó para eso ¿cierto? creo así ok básicamente como va a ser lo mismo que un dólar de los estados un euro en un euro o un diviso de francia un diviso de francia de canada cualquier país sí para lo que están viendo creo que este sistema está buenísimo para un sitio de comercio porque con tal que tengas un teléfono de android puedes recibir pagos en bitcoins por los servicios que estás disponiendo y recibir casi inmediatamente porque estamos ya en el sitio de intercambio y cambiarnos en dólares o en cualquier peso o lo que sea sí yo le quería preguntar bueno déjame preguntarte parece que esto puede ser muy beneficio para negocios o comercio en general fue eso sobre purpose fue planeado y lo que yo le pregunté que esto le da facilidad a comercio y a negocios y si eso era parte de la visión al tiempo si eso solamente pasó que lo que sea lo que sea puedo comprar con bitcoins donde puedo gastar mis bitcoins y la solución no se presenta de la misma alguien tiene que hacer eso eso es lo que estamos intentando hacer ok básicamente siempre le están preguntando que puedo comprar con bitcoins que podemos hacer con los bitcoins tenemos bitcoins y no tenemos nada que hacer es una manera de como se puede decir bridge the gap si es como un puente que une la separación si porque hay mucha separación en tener bitcoins y poder usarlo yo creo que estamos yendo en la dirección que tenemos que ir para que bitcoin creza y se puede usar en cualquier lugar casi especialmente con los teléfonos android que muchas y mucha gente tienen ya si y con la privacidad un poco que indicamos ahí que no se ven los balances también se puede dar como en un restaurante a una mesera y ellos pueden manejar todos los cargos y hacer toda la transacción sin tener que tener porque ahora como en Mezzy Grill y en Hudson tienen un teléfono pero está ahí mismo en la registradora entonces el teléfono no se puede ir porque no más que una persona lo puede usar porque la funcionalidad es para ese teléfono y esto pone la funcionalidad para más de una persona o sea muchos empleados lo pueden usar si el jefe no tiene que estar ahí en todo día con su teléfono lo que está lo que que con esta mobile app que puedes enviar a la otra empresa en el organización y puede carry out la transacción sin revelar todo tu balances y en está en Mezzy el , es que hay una mobile app o mobile device por el registro y no puede mover y todo que se us que porque es la que está instalado, así que esto realmente hace el proceso aún más sencillo y expande a los empleados si quieres. Definitivamente. Y yo quería... Yo quería... Yo quería... Yo quería preguntar... Yo quería preguntar... ¿Qué tenía en su visión para el futuro de Mt. Gox Mobile? Y... Si hay otros productos o servicios que están empezando para el futuro. Bueno... Hopefully... Por el sake of Mt. Gox and the entire Bitcoin community... You know, every single person who has a smartphone will have some kind of Bitcoin related applications. You know, preferably the Mt. Gox Mobile, of course. Um... Estás diciendo... Que a lo mejor no solamente para Mt. Gox, pero para la comunidad entera de Bitcoin y los usores de Bitcoin. Um... Que cualquier tipo que tenga un teléfono también va a tener una aplicación de Bitcoin. Y eso es lo que él quiere empezar. Uh-huh. Yeah, so basically... The way that, you know, people carry on purses or have, um, you know, physical wallets in their pocket, we want to make sure that every single person has a, uh, application to engage in Bitcoin transactions as well. Como cualquier persona tiene una cartera, un monedero, um, ellos quieren tener, um, que cualquier persona, no importa quien sea, va a tener una aplicación para poder usar y transactar, actuar con Bitcoin. Sí. Para tener una herramienta que se pueda usar efectivamente. Sí. Exactamente. Wow. Y creo que tenemos otras, eh, imágenes que no terminamos de, de describir. Uh... Sí. We have some more, uh, images here that we didn't finish going through. Uh, let's see here. Um... Ok, so this screen shows you how to, uh, redeem a voucher. If you see the, um, the little circular button on the right, if you click on that, it goes into the barcode scanner, which allows you to scan the QR code, and then instantly it goes back, you click redeem, and it'll tell you, you have redeemed X amount of Bitcoins or US dollars. Uh-huh. Um... Esto es para poder cobrar los, eh, los Bitcoins o los dólares. Los vouchers. Eh, los cupones, sí, los, los boletos. Y, y se usa el QR code... O el cogido. O el código que ya te, que la aplicación te ha dado, y entonces te aprietas el botón que dice... What does that big button say? Redeem? Just says redeem. Yes. Y entonces, once you press that button, redeem, then you can check your account and it should be there instantly almost, right? Your balance will update immediately. Si. El segundo que tu oprimes el botón, um, ya va a cambiar tu balancia y va a reflejar lo que tú hiciste instantáneamente. Uh-huh. Ok. And on here, what you can see is, uh, market depth data, which shows the, uh, um, highest bids and lowest asks. And it's a little bit trunky, it doesn't have all the data visible because it's on a mobile phone. Uh-huh. 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 Y eso también es tiempo real. Sí, esas son todas las fotos que tenemos. Sí, está buenísima esta aplicación y en buen tiempo, I'm saying that this application is amazing and it comes at a perfect time. We need it so badly. Yo me imagino que mucha gente en el Bitcoin conference lo van a estar usando para comprar cosas y usarlo. I imagine a lot of people in this Bitcoin conference are going to be using the Mt. Gox mobile app for their little transactions over here. Yeah, that would be great. And so this app is live. I mean, it's functioning and it's not beta. It's the real deal now, right? Yeah, this is a real deal. If you find a bug, please notify us right away because we're confident that we have tested this application for several months and it should be good to go. Dice que están muy confidentes que han hecho los exámenes de la aplicación ya por muchos meses y si hay un problema que se encuentren ustedes, por favor, ellos tienen su accesibilidad. Through email, I guess they would contact you if they have any issues. Oh yes, they can contact us on Mt. Gox Live on Freenode IRC, Android at Mt. Gox Live dot com, or simply in any Mt. Gox IRC channel. Sí, en cualquier canal de IRC, de Mt. Gox, en Mt. Gox Live dot com. Android arroba Mt. Gox Live dot com. Exactamente. Perfect. Le quiero dar mucha gracia. Un servicio increíble lo que está haciendo. Y thank you very much, Andrew. It's an incredible service that you have here and I'm very excited about it. Yeah. Is there anything else that you would like to add that we didn't cover or that's important? I think that you, yeah, you mentioned the fact that you're doing multiple currencies and what else? Well, what I think is most important for the Bitcoin community in general is that if you do understand how the application works in terms of from a merchants, brick and mortar merchants perspective, it would be great to, you know, simply take 5-10 minutes out to educate the merchants how simple it is for them to take Bitcoins and how advantageous it is for them to take Bitcoins as well. Lo que está diciendo es una cosa que él quiere hacer con la aplicación y que es importante para la comunidad de Bitcoin, que si uno entiende cómo usar la aplicación y entiende el perspectivo de una persona que está corriendo un negocio física, que es muy importante enseñarle a ellos qué tan fácil y es de usar y todos los advantages que le puede dar uno un negocio físico para aceptar un deviso que es digital. So, and before we go, I guess this question I didn't think of asking, but we can ask now. What's your, like, where are you making your profits here? Like, is there, like, are you making money off of this somehow? Le quiero preguntar, ¿cómo están haciendo dinero ellos y cuál es el modelo de, para poder, para que ellos puedan hacer su dinero? Are you mean, me specifically? No. Like, are you charging or? Oh no, the application is completely free. La aplicación es completamente gratis. Yeah, we just want to simply make Bitcoin easier for the whole community so it can get adopted throughout the whole entire world. Simplemente solo quieren que la aplicación sea dotada por toda la comunidad y todo el mundo. Everybody wins when, when Bitcoin wins. Si, todo el mundo gana cuando Bitcoin gana, así que esa es la directiva. Si. Si. Wow, that's very, very great cause, I mean, that's awesome. Yeah, you're not charging anything. Great reason to support it, for sure. Yeah. And it's free open source you said, right? The source code was available up until 2.2, and right now it is not available, but that will change in the near future. Ok, so, el cogido era libre antes hasta la versión 2.2. A este momento, la versión más 3100 no es disponible, pero eso va a cambiar en el futuro inmediato. So, yeah, thank you very much. Gracias. I still haven't checked out all the nooks and crannies on, you know, Mt. Gox Mobile application, but I definitely will. And I've seen your Mt. Gox Live application before, I always thought it was awesome. And it was really great having you here, thank you so much. Yeah, thank you for having me. Sí, gracias por estar aquí, y Manny dice que va a averiguar un poco más de las aplicaciones, pero... Sí, no probé todo, todavía lo quiero usar más. Y también que usé el sitio de Mt. Gox Live.com, y me encantó que me dice cuánto Bitcoin se tiene que vender o comprar para que sube o baje el precio en comparación con dólares. Y lo mismo para dólares. So, eso me gustó, tú puedes jugar con eso. Si está aburrido y quiere ver un poco de mercado, Mt. Gox Live.com. Bueno. All right, well, thank you very much. Gracias, y gracias a ustedes. Vayan a ver el sitio de web de BitcoinConference.com. Si quieren alguna... Si tienen alguna sugerencia, pregunta, por favor comuníquese con nosotros a Bitcoin at OnlyOneTV.com. ¿Y qué más? Creo que eso, todo eso, aquí en Nueva York, el 19, 20 y 21. El 20 va a ser el día más importante porque todo el mundo va a estar hablando como Gavin, y tenemos mucha más gente hablando. Y entonces todo los merchants, los comerciantes, sí. Comerciantes, exacto. Bueno, hasta la próxima semana. Que lo pase bien. Gracias. Gracias.